Hola, bienvenidos todos a Noches de Dakini, el programa que transmitimos todos los martes a las 8 de la noche para hablar de tantra, de temas de conciencia, de espiritualidad y de todas esas cosas de la cotidianidad que no se atreven a hablar con nadie más. Esta noche, y como siempre, estoy muy bien acompañada. Hola Juan Camilo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo va todo? Muy, muy bien, feliz de tenerte aquí, y sobre todo con un tema tan interesante. Pero primero, te voy a contar a ti y a todas las personas que nos están viendo por arroba Dakini Tantra, por el Instagram de jcmedina999 y por www.ecoradio.com Les cuento que esta noche vamos a hablar de espiritualidad y negocios. Entonces Juan Camilo, en este programa venimos tocando temas muy interesantes. Hace 8 días hablamos de masaje y de cómo el cuerpo nos habla y podemos comunicarnos con el cuerpo a través de diferentes síntomas y temas que nos presenta el cuerpo. Tuvimos dos invitados, uno de ellos se llama Wilfer Montoya, que es una persona que se ha especializado en temas de quiromasaje, quiropraxia, chiatsu, copa sueca, bueno, hasta yo no sé qué más cosas, y un psicólogo que se llama Sam Mukyanant, que es uno de los copresentadores de este espacio. Interesantísimo. Y con ellos estuvimos hablando, pues, de muchos temas. Uno de ellos era que en la sociedad en la que estamos el masaje es algo que todavía es como un tabú y se vuelve como un lujo, como que las personas solamente van a un masaje como por allá en el spa y no lo meten dentro de la canasta familiar, realmente. Solo cuando toca. Y lo importante es que el cuerpo todo el tiempo nos está hablando. Y tenemos una herramienta que nos puede decir muchas cosas. Muchas veces lo que hace el cuerpo es guardar, el subconsciente guarda todos esos síntomas que no quiere que nosotros saquemos. Dice como todavía no estás listo, entonces te lo va a guardar por aquí. Y eso es lo que pasa. Si nosotros vivimos comunicándonos con nuestro cuerpo, vamos a poder tener una mejor salud y una mejor vida. Hay que oír el cuerpo siempre. Sí, claro que sí. Entonces, estos programas de Noches de Daquini quedan montados en nuestro canal de YouTube que se llama Tantrica con K. Entonces, en Tantrica entran ustedes y van a encontrar todos esos programas que hemos tenido. Y este programa de hoy con Juan Camilo Medina también va a quedar montado en el canal de YouTube que se llama Tantrica. Tenemos una manera muy retro de comunicarnos también. La gente que quiere llamar por el fijo puede llamar al 614-7458 o comunicarse por las redes sociales en el en vivo que tenemos en arroba aquí en Itantra. Yo creo que también por el Instagram nos pueden escribir sus preguntas. De acuerdo, o sea, tenemos muchos canales. Claro que sí. Entonces, Juan Camilo, vamos a saltar a otro tema distinto que tiene que ver con las enseñanzas de Buda para lograr el éxito en la vida personal y profesional. Ok, hablemos de eso. Me encanta el tema, me apasiona mucho. Claro que sí. Primero que todo, yo les voy a contar quién es Juan Camilo Medina. Que lo que pasa es que además de ser colega y es una persona que es hermano de una gran amiga mía, un besote para mi Verónica, es también administrador de empresas de la Universidad Javeriana, diplomado en marketing digital, se dedica a temas de gestión comercial, desarrollo de distribuidores, operación bursátil. Hace cinco años se desempeña como gerente de publicidad y comercio en una importantísima empresa, una de las diez mejores marcas, que es una casa editorial. Y anteriormente fue gerente de ventas corporativas en una empresa de telecomunicaciones donde trabajó 12 años. Entonces, como ven, el bagaje ejecutivo de Juan Camilo Medina es muy largo. Sí. Y desde hace diez años empezó a tener interés por diferentes, y a explorar diferentes caminos y herramientas. Entonces, eso te llevó, que yo ahorita te voy a preguntar, pero qué bien, la geometría sagrada, el Kriya Yoga, curso de milagros, la Kábala, la bio-neuroemoción. Y actualmente, y lo más importante y lo que nos tiene aquí sentados, actualmente Juan Camilo Medina es alumno y también conferencista y divulga las enseñanzas de Geshe Michael Roach, ¿cierto? Sí, correcto, así es. Así se pronuncia y resulta que yo no sabía y les voy a dar un dato. Geshe equivale en la jerarquía de las universidades tibetanas. Sí, correcto. Al rango de doctor. Sí, es como un Ph.D. Ok, wow. Y él escribió un libro que se llama El tallador de diamantes. Sí, así es. Contiene las enseñanzas de Buda para administrar tu negocio y tu vida. Entonces, esta noche está muy interesante. Bienvenidos todos. Vamos a ver quién se está conectando por acá. Tenemos Joana Ortiz, Liliana Hernández, Clarena. Bueno, empiezo a saludarlos a todos. Qué rico tenerlos acá. Les cuento que le hice una pregunta a la gente y fue, y si quieren contestarla, ¿qué es lo que más te dificulta manifestar? ¿Qué te aleja de lo que quieres? Yo ya tengo unas respuestas por aquí, pero me encantaría escuchar, leerlos a todos, que es lo que más nos dificulta el manifestar. Entonces, bueno, pues Juan Camilo, el primer segmento de este programa se llama La Pregunta de la Noche. Ya me vas a acorchar. No, no creo. En La Pregunta de la Noche siempre traemos una enseñanza, una frase o alguna poema a veces, de un sabio o místico que haya dicho algo relacionado con el tema de la noche. Y hoy, claramente, no iba a traer a nadie distinto que a Buda. Ok. Entonces, yo creo que nosotros siempre decimos y damos por sentado que todo el mundo conoce aspectos de la vida de Buda. Yo hoy les traigo unos cuantos, sobre todo para que lo recordemos. Entonces, Siddhartha Gautama, Sakyamuni, más conocido como Buda, la palabra Buda, puede ser traducida como el despierto o el iluminado. Nació en las estribaciones del Himalaya, en la República Sakyamuni, es lo que es la actual India. Y las fechas, la fecha de su nacimiento y muerte son inciertas. La mayoría de los historiadores lo ubican entre el año 563 y el 483 antes de Cristo. Correcto. Buda Gautama, en cuyas enseñanzas se fundó el budismo, no es un dios, ni es el único, ni el primer Buda. Esto no solo fue asegurado por el mismo Siddhartha Gautama, sino que también en la cosmología budista, se hace la distinción al afirmar que solamente los seres humanos pueden lograr el estado de un Buda. Y eso termina hablándonos de que en esto reside el mayor potencial para la iluminación. Entonces los seres humanos somos los que tenemos el mayor potencial, que de eso me vas a hablar. Afortunados somos de haber venido por acá, estar visitando este sitio. Claro que sí, entonces mira, hay una frase de Buda, te traigo dos para que las conversemos. Si una situación puede arreglarse, ¿por qué enojarse? Si una situación no puede arreglarse, ¿de qué sirve enojarse? Así es, y es una frase que si la hemos oído, yo creo que más de una persona la ha oído, es una frase conocida, y yo creo que aquí se aplica mucho, y en el libro lo aplican, porque en la realidad, en el mundo empresarial, yo siento que eso pasa todos los días. Cuando hay un problema con un cliente, se le hace una entrega como no es debida, se publica un aviso como no es, normalmente ¿qué hace la gente? Se enoja, se pone mal genio. Y entre más se pone mal genio, creen que es mejor. Creen que van a arreglarse la situación y toman toda su energía en alimentar su mal genio y buscar al culpable y castigarlo. Esta frase es lo que nos dice, o como yo lo siento, como lo acabas de leer, es ¿para qué te hacen ahojar si ya pasó? Uno no puede cambiar el pasado. Lo que uno sí puede es enfocar esa energía, buscar cómo solucionarlo, tener la mente clara, innovar, ser creativo, porque tú sabes que a mayor nivel de enojo, menor nivel de inteligencia, menor nivel de creatividad, menor nivel de innovación. Por lo tanto, si tú no te enojas, si puedes mantenerte claro, busca la solución para el cliente y busca la manera de que no vuelva a suceder esa situación. Mucho más rápido, menos energía gastada y un cliente mejor atendido. Eso a nivel comercial y en la vida cotidiana también. Totalmente. Todos los días tenemos situaciones. Más me demoro en ponerme brava con el marido. Y en la familia, pues, podemos empezar a dar ejemplos. Claro. Bueno, y hay otra frase que también quiero saber cómo la sientes. Leer muchas palabras santas, a pesar de lo mucho que hables, ¿de qué te servirá si no actúas sobre ellas? ¿Cómo lo sientes? Ese tiene, digamos, que dos partes. Y lo siento que uno sí debe aprender este tipo de sabiduría o este tipo de principios. Uno sí los debe aprender de los libros, de pronto, puede ser que en un retiro, en una montaña. Pero, ¿de qué te sirve aprenderlo si no lo vas a poder practicar con seres humanos? Si no lo vas a poder practicar en una situación real, en una empresa, en una familia. Yo creo que una vez que practiques eso que aprendiste, esas palabras santas o esas, como lo dijiste, esos principios, si lo puedes llegar a practicar en tu familia o en una empresa, eso te va a elevar bastante si es lo que buscas. Más que estando, de pronto, aislado en una montaña. Claro que sí. Así lo siento yo. Pues sí, mira que yo también, yo la traje porque precisamente cuando lanzamos el tema del programa, pues, decíamos, en Occidente ser espiritual se da malentendido. Y es como solamente este llevar una vida modesta, la renuncia, volverse, no sé, el sobrinito de una amiga mía le dice que es incidenciaria, porque prende inciensos cuando medita. Eso no es. Realmente el lograr llevar estas enseñanzas a tu vida cotidiana y más que eso, a tu vida profesional, laboral, a los negocios, es lo que yo creo que tiene sentido, llevarla a nuestra vida cotidiana. Es que aquí en nuestra cultura la palabra dinero está totalmente en contra de espiritualidad normalmente. Ok. Es lo que queremos nosotros. Cuando uno habla de dinero, ahí mismo ya uno dice, ese tipo no tiene nada de espiritualidad, ese tipo es sucio o lo que sea. Pero, de acuerdo a lo que dicen estas grandes enseñanzas, el dinero en sí mismo no es bueno ni malo. Es más, una persona con dinero puede ayudar más al mundo que una persona sin dinero. Entonces, si el dinero en sí mismo no es bueno ni malo, lo que es bueno o malo es cómo hacemos el dinero. Lo hacemos de una manera ética, hacemos el dinero de una manera honesta, lo usamos de una manera en que podemos ayudar al mundo y generar abundancia. Ahí radica la diferencia. Es más, espiritualmente hablando, una práctica muy exigente hoy en día es hacer dinero y trabajar manteniendo unos niveles altos de honestidad y ética. Ok. Porque en Colombia estamos en un país que para cerrar un contrato, mejor dicho, la gente, hay mucha corrupción, hay muchas cosas que se hacen mal. y no se pagan impuestos. Hay una cantidad de cosas que son muy exigentes a nivel de prácticas espirituales y que tienen que ver con el dinero. Por lo tanto, no está en contra. Es una ayuda y si tú lo tienes, puedes ayudar a mucha gente. Pues me encanta este tema y realmente cuando este libro llegó a mí, se llama El tallador de diamantes, dije, qué belleza, porque dice, las estrategias de Buda para administrar tu negocio y tu vida. En todas las enseñanzas de espiritualidad, lo que sabemos es que la abundancia está disponible para todos. Sí. Y que esa es nuestra naturaleza. Ese debiera ser nuestro estado natural. Digamos que estos grandes sabios o profetas que escribieron y que nos dieron todas esas enseñanzas no fueron para meterlas en un cajón o en estar en un monasterio, sino que esas enseñanzas fueron creadas ¿para qué? Para que los seres humanos pudiéramos tener éxito en lo que hiciéramos y pudiéramos ser más felices con menos sufrimiento. Ese es realmente la razón de ser de ese tipo de enseñanzas. Y eso lo dicen en este libro que se basa, en el libro en que se basa este libro que tiene 2.500 años. No es nuevo. No es un tema de moda, no es un tema que ahora venga. Esta información la han usado muchas personas exitosas a lo largo de estos 2.500 años. Y estamos hablando del Sutra del diamante. Sí. Así es. ¿Es el libro más antiguo impreso, más antiguo? Si tú tipeas en Google libro impreso más antiguo del mundo, te va a salir... Ahí le sale. El Sutra del diamante. Que la creo que en el museo en Inglaterra, en el museo en Inglaterra hay una copia fechada con 868 años antes de Cristo. Wow. O sea, ahí está la prueba. Está la prueba. No nos estamos inventando. Ahí está la prueba. No nos estamos inventando nada. Y entonces, después de un corte musical, vamos a tener una cita tántrica para contestar una pregunta. ¿Es posible tener éxito en la vida profesional, en las relaciones personales, tener salud y darle sentido a todo lo que haces, generando autosatisfacción? Tenemos esta noche una cita. Tenemos esta noche una cita con Juan Camilo Medina. Muchas gracias. Entonces, tenemos tres minutos en donde... The break. Y continuamos con esta cita tántrica con Juan Camilo Medina para hablar de espiritualidad y negocios. Pues bueno, a todos les cuento que veníamos hablando de este libro, El tallador de diamantes, y que son las enseñanzas de Buda para lograr el éxito en la vida personal y profesional. Entonces, para responder esto, es posible tener éxito en la vida profesional, en las relaciones personales, tener salud, y darle sentido a todo lo que hacemos generando autosatisfacción. Eso que acabas de decir es la definición resumida de qué es el éxito. Porque a veces el éxito es una palabra que uno dice, quiero tener éxito, pero ¿qué es éxito exactamente? Lo que acabas de mencionar. La gente, cuando tú le preguntas, ¿qué es tener éxito? Siempre responden, tener plata. Tener plata para hacer lo que quieran, lo que siempre la gente dice. Ya después, cuando piensan un poco más a fondo, dicen, ah, pero también relaciones, buenas relaciones con mis papás, con mis hermanos, con mi esposa. Es muy triste que de pronto tú tengas mucha plata, llegues a tu casa sola, a cocinar. No es lo ideal. Y después uno piensa un poco más y dice, ah, ¿y la salud? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tengo plata. Tengo de pronto buenas relaciones. Pero si no tengo cómo disfrutar mi plata y a mi familia o mis buenas relaciones, si no tengo esa salud, quedo frito. Pero, esas tres, son externas. ¿Cierto? La plata es algo externo, la salud es algo externo porque es tu cuerpo y las relaciones son pues las demás personas. Y hay muchas personas que tienen estas tres. ¿Y adentro qué? Y de pronto uno las ve que se cuelgan. Robin Williams fue el caso, este humorista estadounidense famoso. Por lo tanto, ¿qué falta? Una interior. Paz interior. Paz interior. Y si tú tienes, además de todo, plata. Y puedes ayudar a la gente, pues puedes ayudar mucho mejor. Si lo haces en pareja o con tu familia, mejor. Y si tienes salud y energía para ayudar, eso te va a dar mucha paz y ahí puedes completar esos que acabas de mencionar. Claro. Es decir que esto es de mucho sentido común. Aquí no vamos a hablar de, no nos vamos a meter en niveles profundos y profundos de discusiones filosóficas, sino vamos a traerlo a la superficie y poner ejemplos de la vida moderna como el que te acabo de decir. Claro. Y bueno, el tema es que hay muchísimos caminos para llegar a eso que estamos hablando. Una respuesta la puede llegar a tener el libro El tallador de diamantes de Geshe Michael Roach. El libro es un bestseller mundial que ha sido traducido a 15 idiomas y se ha vendido en más de 30 países. De acuerdo. Y más de 4 millones de personas en el mundo lo usan para el éxito personal y empresarial. Sí, sí, sí. Entonces, hablemos del autor. Entonces, yo veía acá. Es norteamericano. ¿Cuántos años tiene Michael Roach? Nació en el año 52. O sea, que debe tener 65 años aproximadamente. Y es graduado con honores de Princeton, de la Universidad de Princeton y recibió la medalla presidencial de méritos académicos de las mismísimas manos del presidente Nixon, Richard Nixon. Estudió 25 años en un monasterio. Cuéntame un poquito de eso. Y una prestigiosa universidad tibetana. La historia es, él estaba un poco... Él estudió en una universidad, un college, una universidad normal en Estados Unidos y luego, por cosas de la vida, él viajó a la India. Conoció el Tíbet. Y se enamoró del budismo. Y se enamoró de eso que le estaba dando las respuestas que necesitaba él en ese momento. Y lo más importante es que él ni siquiera pagó por ese viaje. La Universidad de Princeton le pagó el viaje. Como una beca. Y resulta que la beca se le convirtieron en muchos años. Y siguió y siguió estudiando allá. Hasta que llegó al grado de Geshe. Es el único occidental que ha logrado este alto grado en ese monasterio. Es una universidad, digamos, tibetana que se llama Sera May. ¿El único occidental? El único occidental que en Sera May ha llegado a este rango. Por estar allá todos esos años. Es también el único... Es de los pocos, yo creo, occidentales que realmente conoce el sánscrito y tibetano antiguo. Y por eso es un traductor prolífico. ¿Y sabe ruso? Exacto. Un poco de ruso. ¿Ruso, sánscrito? Pero por eso él va a la fuente directa. ¿Y tibetano? Y él traduce. Porque tú para traducir no solamente necesitas saber el idioma, sino necesitas conocer todo el contexto cultural y filosófico que trae el libro. Entonces las traducciones son muy, pero muy exigentes. Casi que una sola traducción es revisada por cinco traductores diferentes para que realmente quede la información como es. Fiel. Y entonces alguien... Fiel copia de lo original. Le encomendaron como última tarea ir a trabajar a Nueva York y que consiguiera mucho dinero, muchos dólares para los refugiados. Correcto. ¿Era como un castigo? ¿Cómo era eso? ¿Era una prueba? Digamos que él lo cuenta un poco chistoso. Es cuando tú llegas al nivel de geshe, ya tú no haces nada. Nadie te puede exigir nada. Meditar. Te puedes ir a tu cuarto, te acuestas... Y vivir de prana. Y puedes pedirle a los demás monjes que te traigan lo que quieras, porque tú eres el que más sabes. Un dato curioso. Tú para llegar a ser geshe, tienes que pasar un examen que dura 30 días y es oral. Son mil personas en una plaza que te van preguntando cualquier cosa y tú tienes que saberla responder. Y dependiendo de alguna de las cuatro escuelas. Allá se llaman dependiendo del sombrero que tú te pongas. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Preguntas profundas. No sé. ¿Una persona puede caminar sobre agua de acuerdo a la escuela tal? Responda, responda. Si se puede o no se puede, son debates lógicos. Entonces, cuando tú eres geshe, ya te puedes relajar. Entonces, cuando ya él estaba relajado, le dijeron, no, usted es occidental y necesitamos plata para los refugiados. Vaya a Nueva York y traiga un millón de dólares. Ok. Y ahí fue. Uy, un accidente con el Instagram. Ya no lo van a arreglar aquí, la parte técnica. Y ahí fue cuando él le toca ir a Nueva York. Y ahí dice que comenzó con siete dólares. Pues, realmente, como él nunca había trabajado en su vida, a él le tocó llegar, pedir trabajo en 15 o 20 firmas. No le daban trabajo. Porque, pues, ¿quién le va a dar trabajo a alguien que no tiene experiencia? Nadie sabía que era budista. Nadie sabía que era... Ni que era budista ni que se había graduado con honores. Entonces, un amigo le dice, venga, váyase a estudiar algo de gemología, porque él quería trabajar en diamantes, que allá conoce de pronto a alguien. Y allá fue que conoció a alguien estudiando gemología que le dijo, venga, ayúdenos aquí a trabajar. Pero en ese mundo de los diamantes siempre son empresas familiares porque uno puede robarse un diamante en un bolsillo y son millones de dólares. Entonces, tienen que ser las familias de confianza. Conocida, entonces, finalmente, a él lo contrataron, fue mensajero, digamos. Siete dólares le pagaban la hora. Y ahí empezaron a conocerlo, cogeron confianza hasta que le dijeron, vengas, hágase socio de la firma. Sí. Y empezó a... Le empezaron a dar una cantidad de responsabilidades y confiar en él, porque las decisiones que tomaba, pues, eran muy buenas para la empresa. Hacía que crecieran y nadie entendía por qué. Tomaba unas decisiones que ningún ejecutivo estándar las puede tomar. Y nadie sabía por qué, porque tenía una sabiduría atrás. Pero algo importante, él dice, hijo, déjenme tomar mis decisiones y no me pregunten por qué lo hago. O sea, como que le dieron una autonomía para poder funcionar. Es bien interesante esa historia. Y te lo estás adelantando un poquito porque hay un dato bien interesante. Cuando a él le encomiendan esto, él dice como, pero yo ya no tengo nada que ver con Nueva York, ni tengo nada que ver con negocios. Yo, ¿a qué voy a ir por allá? Y le dicen, te hemos enseñado en estos 25 años cómo transformar la realidad a tu alrededor. Interesante. Cómo diseñar tu vida a tu medida. Y este es un gran experimento, ya que debes poner en práctica estos grandes principios de la antigua sabiduría en el mundo moderno, en el complejo mundo de los negocios. Gracias por recordarme eso. Es importantísimo eso que acabas de decir. Porque él decía, ¿para qué? Yo estoy agradable aquí en un monasterio, estoy cómodo, todo el mundo me hace todo lo que quiero porque soy el más sabio. Pero acuérdate que allá en este tipo de cosas, la gente sigue teniendo su humildad. Y le toca hacer caso a su maestro. Pero los maestros no le dicen, hágalo porque sí, sino que le dan siempre justificaciones. Y esta fue la justificación, la que tú acabas de decir. Sí. Si nos hemos gastado 20 años enseñándole, ¿cómo puede usted diseñar el mundo a su medida, alrededor? ¿Cómo puede usted manipular la realidad y crear lo que quiera? Pues, el mejor laboratorio para probarlo es el mundo de los negocios. Y qué mundo de negocios más difícil es el de tener una joyería, que es un mundo donde es muy, pero muy complicado y sucio, digamos. Ok. Entonces, practicar la espiritualidad o practicar estos principios sin que además nadie se dé cuenta en un negocio tan complicado como los diamantes, es algo que realmente es muy exigente a ese nivel. Entonces, la pruebita no fue pero para nada fácil. Pues, no fue para nada fácil y, sin embargo, Michael Rogers logró llevar un pequeño emprendimiento de unos cuantos miles de dólares a generar 250 millones de dólares que le vendieron la empresa a Warren Buffett. Sí. Exacto. Le vendieron la empresa hace poquito. Y se llama Andin International, ¿no? No le he nombrado. Sí, Andin International y la verdad, si tú digitas en internet www, en inglés, joyería, jewelry.com, ahí ese dominio es de esa empresa. Que solamente el dominio debe costar unos 20 millones de dólares. Ok. Pero aquí hay un dato que yo te quiero preguntar. Porque además, cuando tú empiezas a leer el libro y te encuentras con este mundo del diamante, hay una explicación de por qué el diamante tiene la cualidad de la pureza. Y eso es algo que me pareció divino. Por favor, cuéntanos por qué el libro y toda la simbología es con el diamante. El diamante tiene… hay tres explicaciones. Digamos que diamante en el idioma sánscrito también tiene una… parecido a la palabra aria. Aria, que es una palabra que se malentendió en la época de Hitler y eso, cuando decían que los arias. Realmente es una palabra que viene en sánscrito y eso significaba que eran unas personas que se habían elevado y que ya habían entendido muy bien estos conocimientos. Eso es el diamante. Y el tallador es que es esa enseñanza para poder que una persona llegue a elevarse, a ser un diamante. Ok. Ahora, en el libro sí hay una explicación en que el diamante es el potencial oculto y no sé si me estoy adelantando de pronto algo, porque el diamante realmente es el potencial oculto que tiene absolutamente toda situación en la vida. Hablemos del potencial. Es el potencial oculto que tiene cada persona, cada material. Y ese potencial oculto es comparable a las tres características que tiene un diamante. La primera característica es, estamos bien de tiempo, es algo que se llama el diamante es lo más, más que cualquier cosa. Cuando tú piensas en un celular, uno no puede decir nunca, es que este es el celular más moderno porque a los ocho meses sale otro. Cuando tú ves es que este edificio es el más alto, tú no puedes decir es que el edificio es más alto porque a los dos años los señores de Dubái hacen uno más alto. En cambio, el diamante sí es la sustancia más dura que tiene el universo, conocida por nosotros por lo menos. Por eso las taladros de petróleo tienen diamante, por eso para tú poder cortar un diamante es con un mismo diamante. Diamante es la sustancia más dura que hay, perdón. Ok. Eso es lo primero y así como eso es una metáfora de decir que lo más es ese potencial oculto que tienen todas las cosas. Lo segundo es que el diamante es invisible. Si tú pusieras un diamante aquí en esta mesa que estamos de aquí hasta el fondo de la mesa, tú podrías ver a través de ese diamante y irías hasta allá y te pegarías con el diamante porque es invisible. Y así con esa invisibilidad que es perfecta del diamante, así es ese potencial oculto que tienen todas las situaciones y todas las cosas. Todo el mundo es invisible. Tú no lo ves, pero ahí está. Esa es la metáfora. Tú no lo ves, tú no ves el potencial oculto que tienen las cosas, pero ahí está. Tienen la misma invisibilidad que el diamante. Y lo tercero es que todo el mundo, el diamante así tú lo cortes, siempre es 100% de la misma composición física. El diamante es 100% carbón, igual que un lápiz. Es igual que un lápiz. La diferencia es que el diamante tiene sus átomos, están simétricamente, digamos que enraizados diferente y por eso es tan fuerte. Pero si tú cortas un pedacito de diamante sigue conservando esa característica. Y el potencial oculto es algo que tiene absolutamente todas las personas y todas las situaciones, no importa en dónde estén. Que esa es la base de la filosofía. Digamos que esa es la base, porque si tú pudieras saber y ver cuál es el potencial de X o Y, pues tú podrías hacer muchas cosas en la vida. De acuerdo. Entonces eso es lo que explica el libro. Bueno, pues entonces el tema es que el libro tiene el propósito de ayudar a través de enseñanzas y principios universales a todas las personas, en un lenguaje simple y con todas las situaciones que se nos presentan en el día a día en una empresa. Sí. Entonces, digamos que yo veía algo que tú decías acá en una conferencia que dictas, que ahora nos vas a contar un poco de esto. Con un sutil cambio en nuestra forma de percibir y ver cada situación del trabajo, de las relaciones, de todo, nos lleva a generar resultados diferentes para lograr llegar con éxito a las metas que nos propongamos. Entonces, ¿cómo ese potencial nos puede llevar al éxito, Juan Camilo? Ahí lo que quería decir es que con este método tú no tienes que dejar de hacer lo que vienes haciendo. Lo que vienes haciendo en tu trabajo, en tus labores cotidianas, pues es necesario que lo hagamos para poder sobrevivir, para poder subsistir. Pero para que eso te genere un resultado que tú quieras, tú lo único que tienes que hacer es cambiar, cambiar, ser un sutil cambio en tu forma de ver eso que haces, en tu forma de pensarlo. Porque eso genera unas impresiones mentales que te van a llevar a un resultado. Te voy a dar un ejemplo para que quede más clara esta idea. Ojo, es muy importante las impresiones mentales. El primer concepto que les vamos a ir dejando es el potencial. Y el segundo, las impresiones mentales. Te voy a dar un ejemplo para que se entienda esta idea, porque esto a veces es como muy denso. Supongamos que yo tengo cinco empleados en mi empresa. Y hay un empleado que tiene una necesidad. Y entonces yo lo ayudo como jefe, como dueño de la empresa. Pero yo lo ayudo para que supuestamente la empresa no se vea afectada. ¿Cierto? Para que él pueda seguir produciendo para mí. Y es lo normal. Y todo el mundo se siente bien. Dice, ah, yo lo ayudé porque es que yo estoy pensando en que si yo no lo ayudo, si yo le doy plata para que se cure, no me va a producir. En mi empresa. Digamos que ahí está la diferencia. Si yo hago eso mismo, pero mi intención no es que yo lo ayudo porque yo quiero tener una utilidad, sino que yo lo ayudo porque a mí me interesa él como persona. Porque yo quiero darle un poquito de felicidad a él en su vida. Ese sutil cambio te va a generar un resultado diferente. En el primero, tú crees que estés haciendo bien, pero estás ayudándolo a él porque tú estás pensando en ti. Sí. En tu empresa, en tu parte de codicia y por hacer plata. En la segunda, tú lo estás ayudando porque tú ves que tú eres él, que tú te pones al nivel de él, que tú quieres ser como él. Y que eso, si tú comprendes que si tú ayudas a él de esa manera, porque es tu empleado, porque tú quieres que él sea feliz y que esté saludable, eso te va a generar no solamente mayor productividad en tu empresa, sino que te va a generar otra cantidad de beneficios. Por eso te digo que son sutiles cambios que tienes que hacer. Y esa segunda manera es como una impresión más positiva, algo así. Claro, entonces ahí viene lo de las impresiones mentales que explica el libro. Ajá. La intención con que haces las cosas. Ok. La intención, porque es que nadie se da cuenta. ¿Quién es la única persona que se da cuenta con qué intención lo haces? Tú mismo. Tú mismo, en tu cabeza, estás viendo si tú realmente lo estás haciendo de buena manera, si tú lo haces porque no te importa para nada la persona, pero te haces que te importa. Pero tú no te puedes engañar a ti mismo. Y esas impresiones son las que quedan en tu subconsciente, digamos, o en tu mente, y son las que te van a generar después unos resultados y unas consecuencias. Bueno, y aquí es donde yo hago trampa, Juan Camilo. Porque en este programa yo lo que hago es que todos los invitados hablen de sí mismos. Sí. Entonces yo quiero preguntarte si ya estabas enrolado en una vida empresarial, con un cargo muy bueno y generando pues mucho éxito para ti, con tu familia. ¿Qué te lleva a estas enseñanzas? ¿Por qué terminas? Primero entonces, ¿cómo terminas conociendo a Michael Roach? Y pues no solo eso, o sea, lo que quiero de verdad saber es qué fin último había en ti, qué búsqueda había en ti. Tú al principio del programa dijiste algo y que yo había estudiado una serie de temas de desarrollo del ser. Sí. ¿Y por qué lo hice? No te puedo explicar. Pues la primera vez que llegaste allá, ¿cómo habrá sido? ¿Sabes por qué llegué la primera vez? Buscando, haciendo un curso de prosperidad. ¿Qué buscaba? La primera meta de todo el mundo. Dinero. Plata. Y como que me engañaron un poquito y dije voy a buscar prosperidad. Y cuando fui al curso me di cuenta que prosperidad no era lo que todo el mundo pensaba, no era plata y ya, sino que tenía algo mucho más profundo y ahí empezó mi viaje, digamos. Y empecé a buscar, conocí muchas cosas, leí muchas cosas, tuve muchos maestros, como tú dijiste. Fui estudiante de geometría sagrada por algunos años, fui iniciado en Kriya Yoga, con Paramahansa Yogananda, estuve en curso de milagros, estudié Kábala, astrología, muchos temas. Y el problema era que siempre estudiaba esas cosas y por un lado me decían, no, es que no hay que ser competitivo, o sea, hay que ser colaborativo. Uno decía que tienen que hacer las cosas desde el corazón, sin interés. Y uno llegaba a la empresa a trabajar y era lo contrario. Era una jungla. La empresa era lo contrario. Entonces yo decía, oiga, por un lado me dicen que yo voy a vivir así. ¿Y por qué es tan difícil aplicar eso en el mundo empresarial? ¿Será que no hay un puente que pueda venir las dos? Entonces, es interesante esto que te voy a contar. Es que se verá. Yo un día dije, voy a escribir yo algo que pueda unir estas dos cosas. Cuando me siento en mi computadora a escribir, a los tres días de empezar a tener ya un compilado, de cómo empecé a hablar de resiliencia, empecé a hablar de paciencia, empecé a hablar de una cantidad de temas, de ego, de todo lo que había aprendido y cómo aplicarlo en la empresa. Una amiga de mi esposa llegó a mi casa desde España con este libro. Una versión que era contrabandeada. Y me dijo, oiga, ustedes que les gustan esos temas y de negocios sagrados, léanse esto. Cuando me leí yo este libro dije, no, pero es que Michael Roach ya hizo la tarea. Yo no tengo que hacer absolutamente nada y además yo sé el 1% que él. Yo no tengo nada de sabiduría, yo soy simplemente una persona que trabaja y que me gustan estos temas. Es simplemente eso. Y entonces ahí dije, quiero empezar a aplicarlo en mi vida empresarial y quiero contarle al mundo que esto existe. Entonces es un tema que no era tan sencillo de comunicar y por eso dije, describí a Michael y le dije, por favor, enséñeme a enseñar esto. Enséñeme a enseñar. Y pasaron dos o tres años sin que pudiera lograrlo. Él no tenía el tiempo y luego finalmente sí lo logré. Pude estar con él estudiando, yendo viajando con él y aceptó a que yo pudiera enseñar este tema. Tanto es así que en Colombia no hay ninguna otra persona que esté en este momento aprendiendo. Pero devuélvete un poquito, hay un instituto en Sedona… Sí, hay un instituto que fundó él para profesores de este tema, se llama el Diamond Cutter Institute. Diamond Cutter, o sea, es la traducción de tallador de diamantes. Instituto del tallador de diamantes y hay un college que se llama Sedona College of International Management, que es el Colegio Internacional de Sedona de Administración, en donde lo que hacemos es ver herramientas, es como pasar estas enseñanzas a la vida moderna, para poderlas enseñar a personas normales y que las puedan aplicar en dónde, en su empresa, en el gobierno, en su familia, y no tengan que irse a meterse en un monasterio o en una montaña todos esos años a aprender una sabiduría, sino que de una vez les vamos diciendo cómo aplicarlo y cómo lograr resultados. Porque muchas veces, y me pasaba a mí, uno trabaja y trabaja todos estos temas y no ve ningún resultado. Aquí la diferencia es que el resultado es… tú lo ves, en muy corto plazo. Y tú lo ves y lo puedes comprobar. Yo tengo experiencia personal, ya he probado el sistema y me ha funcionado. En mi vida personal. Cuéntanos, no sé, un ejemplo de una vez que te haya funcionado. ¿Alguna anécdota que tengas por ahí, Juan Camilo? Te quiero poner un ejemplo y fue el de… yo planté un apartamento. ¿Planté? Bueno, yo produje o materialicé un apartamento. ¡Guau! ¿Y cómo es eso? A ver, cuéntanos. ¿Interesante? ¡Claro! Tienes que ir a mi curso para que te cuente la historia, pero bueno, te cuento un poco la historia. Fue que quería hacer una inversión en finca raíz y no lo había logrado. Muchos años y no lo había logrado. Este sistema dice, lo que tú quieres para ti, primero dáselo a otra persona. Ese es el fundamento que habla Michael Roach. Es el liderazgo basado en la ayuda de los demás. Lo que tú quieres para ti, primero dáselo a otro. Ok, ojo, ¿no? Simplemente eso es lo que tienes que hacer. Sencillo. Si hay un método y hay unos pasos y hay como que una manera de que se entienda bien esto, hay una demostración lógica y demostrada para decirte esto, que no lo puedo explicar acá, pero así lo hice. Primero logré y empecé a ayudar en una ONG a personas que no tenían casa. Y esa fue la manera en que a los ocho meses, bueno, haciendo unos pasitos adicionales, a los ocho meses conocí a un constructor de una manera accidental en una cata de vinos y el constructor me ayudó en todo para que pudiera tener un apartamento. Yo no lo salí a buscar. Llegó a ti. Normalmente, ¿uno qué hace? Uno le pide el consejo al que sabe, el que tiene la inmobiliaria, al que maneja el sector de la construcción, uno hace análisis económicos, uno mira a ver dónde, no dice absolutamente nada de eso. Simplemente, en una situación de la vida, se me presenta un constructor, me gusta el proyecto, estaba con mi esposa y a ella le encantó, invertimos y yo creo que es el proyecto que ha tenido la mayor valorización de las que mayor valorización en Bogotá ha tenido. No ni siquiera lo estaba buscando de esa manera, pero a uno le va muy bien, me fue muy bien. Pero bueno, pero entonces... Hablando, eso yo sé que... Es un sistema, sí, no, y aquí es... Estamos acá en espiritualidad, pero aquí es que esto se aplica en la vida real. Bueno, pues te cuento que yo le pregunté a las personas y tenemos unos casos, vamos a hacer un corte pequeñito para luego entrar a En Conexión. ¿Tres minutos? Bueno, y volvemos a En Conexión y tenemos una llamada de María Ferrer. Hola María, ¿cómo estás? Estoy muy pendiente de sumarme con ustedes hoy. Juan Camilo, un placer conocerte. Hola María, lo mismo. Y llevo un rato escuchándote aquí, porque mi clase se terminó hoy a las ocho y media, entonces llevo 22 minutos escuchándolos, y me parece fascinante lo que estás exponiendo. Me pareció además una bella casualidad que digas que fuiste iniciado en Kriya Yoga. Y mi primera pregunta para ti sería, quisiera saber en medio de todo lo que has estudiado, que lo estabas mencionando ahorita, ¿qué te aportó específicamente el Kriya Yoga de la Conexión con Babaji Nagaraj? Pues mira, una de las… pues no es este tema, que nos salimos un poco. Estuve en Encinitas, California, con mi esposa, porque en el sitio donde… en la casa de Babaji. Perdón, de Paramahansa Yogananda, porque uno de los textos obligados que tuvimos que estudiar fue autobiografía de un yogui, de Paramahansa Yogananda. Luego vino una persona venezolana, que es Shakti Ananda, que estuvo acá en Colombia, iniciando en Kriya Yoga, y comenzamos, digamos que a practicar una serie de cosas que enseña, en el caso puntual, para nosotros, fue enseñado por Paramahansa. Sí, sí, ahí hicimos, digamos, y para entrar en la parte más técnica de eso, y gracias por… Nosotros siempre hablamos de eso aquí. Bueno, acá… Ese es nuestro tema aquí, así que tranquilo. Obviamente pasamos, sí, pasamos por Pranayamas. De asanas y Pranayamas, eso es… Yoga. Es la salsa de eso. Y Kriya, pues realmente son unas meditaciones que lo que hacen es que te ahorran muchos, pero muchos años de trabajo. Es como un atajo, que es bien interesante. María. Dime, María. Guau, lo escuché, me encanta. Me encanta que diga, además, la expresión atajo. Sí. Porque es importante comprender que en todo eso que estás hablando de manifestación, Osho, en el libro de los secretos, habla de la importancia de comprender que este es un camino que efectivamente requiere de nuestra presencia y de nuestra gestión. Es decir, hay que comprender que sí hay afán, y lo dice Osho, sí hay afán en el camino hacia esa reconexión o hacia ese retorno a la conciencia del uno. Y que justamente todo esto que tú estás expresando en esta entrevista de nuestra capacidad de manifestar y de conectarnos con esta capacidad mágica que tenemos todos los seres humanos, implica eso, que tengamos acceso a tajos que nos permitan avanzar en nuestro camino espiritual. De todas las herramientas que tú mencionaste ahorita, ¿cuál sería para ti la más contundente en tu proceso para aprender esto que nos estás compartiendo hoy? Yo creo que es una suma de varias cosas, porque comencé con una parte muy racional que fue geometría, y la geometría es algo muy masculino, matemáticas y pasar todas las matemáticas a la parte, digamos, del esoterismo, de empezar a hablar de temas espirituales, es un viaje muy, muy chévere. Pero hablando del tallador de diamantes, él nos dice que, y hablando de los atajos, es interesante porque hay muchas personas que siembran, que tienen muchas buenas acciones en su vida, muchas buenas impresiones y nunca se maduran esas acciones, nunca obtienen resultados de vuelta. Y aquí lo que hacemos con este método de los cuatro pasos, para lograr ser exitoso, lo que hacemos es que le echamos agüita a esas semillas y un sol radiante para que se madure en 10, 20 o 40 años, o hay personas que pasan toda la vida y no se maduran, sino que se maduren 6 meses, 4 meses, 1 año, 2 años, dependiendo del objetivo que tú quieras. Entonces es ahí donde yo dije, qué chévere que en esta vida podamos disfrutar y podamos tener un retorno de lo que estamos haciendo. Y no tener que esperar, digamos que, no sé, 100 años y muchas vidas. Claro que sí, digamos que nosotros utilizamos ciertas técnicas, María estaba aquí como teniendo en cuenta, nuestro logo de Dakini Tantra, por ejemplo, es el Sri Sri Yantra, y nosotros siempre estamos invocando el perfecto equilibrio. Y cuando yo te preguntaba que una anécdota de manifestación, pues yo te tengo una. Nosotros manejamos una plataforma de amor consciente que se llama Chiva Chakti Dating, y siempre tiene que haber el mismo número de hombres y el mismo número de mujeres. ¿Para que eso suceda? Miren, la verdad es que se hacen todas las maromas del caso, yo hablo con media ciudad, no sé qué, pasan muchas cosas, y a veces el número no está equilibrado, pero en el momento en el que comienza el evento, siempre hay perfecto equilibrio. De hombres y mujeres. Y nosotros meditamos con yantras, o sea, la geometría sagrada realmente está muy en la práctica del Tantra, porque estamos siempre invocando ese perfecto equilibrio. Yo solo puedo decirles que yo sé que se manifiesta. ¿Cómo? Bonnie, ¿cómo se manifiesta? Miren, pasa, y aquí el productor de Corradio tiene su novia que la encontró en esta plataforma para solteros. Buenísimo, buenísimo, y te quiero decir que parte del método que nosotros enseñamos es para también encontrar, aquí se dice encontrar pareja, digamos que las relaciones según Michael Roach tienen tres metas. Uno es encontrar la pareja, otro es que perdure, porque muchas veces encuentran la pareja, pero lo dura un mes o un año, y después por alguna cosa se va. Otras personas le encuentran la pareja, perduran, pero cuando perduran, a los dos o tres años siguen, pero no están felices, o sea, no están pasando chévere con su pareja. Entonces, esos tres metas también se logran a través de este mismo método. Bueno, y adelántanos algo del método, porque yo ya estoy muy tramada. Bueno, ¿qué me puedes adelantar del método? El método es lo que yo te comenté al principio, el liderazgo basado en la ayuda de los demás. Cuando tú quieres algo, cuando tú quieres... Primero, bueno, el primero hay tres cosas que tienes que entender para eso. Lo primero es el potencial oculto. Tú tienes que comprender, y te puedo demostrar de una manera lógica, no aquí, pero puedo demostrarte de una manera lógica que absolutamente todo viene de ti. Digamos que aquí uno está acostumbrado es a decir que las cosas que le pasan a uno vienen de afuera. Y son buenas o malas. Y son buenas o malas. Pero aquí lo que primero tienes que comprender es que, y de una manera muy profunda, es que todo viene de ti y por eso tú eres responsable de absolutamente todo lo que te pasa en tu vida, de todas las personas que atraves a tu vida, o si no atraves personas también eres responsable de eso. Si te toca un jefe de X o Y manera, o unos compañeros de X o Y manera, tú eres responsable de eso, y tú puedes cambiar eso. ¿Y cómo lo puedes cambiar? Generando unas acciones y unos pensamientos diferentes, que son las semillas, o las impresiones mentales. Eso tiene unas técnicas y tiene unos ejercicios y unas metáforas para que uno pueda ir comprendiendo el método de una manera profunda. Porque lo que pasa normalmente es que uno aprende algo, y me pasa muchas veces. Uno aprende algo, llega al curso, sale feliz, y al otro día volvió a la empresa y no volvió a hacer nada. Por eso aquí digamos que lo que hacemos es poner metas cortas que uno pueda ir logrando para ir cogiéndose confianza. Pero el método es, eso es lo principal. Si tú ya tienes conciencia que todo, que las percepciones de tu mundo alrededor dependen de lo que tú previamente has hecho en tu vida, has dicho en tu vida y has pensado en tu vida, ya empieza, ahí comienza el método. Y que hay algo muy sutil, ¿no? Los pensamientos. Es sutil y es casi que lo más importante. Fíjate que a uno le dicen no robe. Sí, sí, sí. Justamente lo que te quería decir es que quiero hacerle una última pregunta y ya colgamos. Bueno, yo la verdad quiero hacer una última pregunta antes de irme a casa y seguirlos escuchando en el carro, en el teléfono. Juan, yo te escucho, hay una palabra con la que yo tengo como mucha precaución a la hora de hacer mis clases y presentar mis talleres y es la palabra éxito. Todo lo que has estado expresando ahorita es como con el método que nos puedes enseñar se puede lograr lo que la persona quiera en este plano 3D, ¿sí? Yo quisiera saber cómo es que ese éxito se manifiesta a nivel espiritual. Es decir, ¿cuál es el éxito para ti a nivel espiritual? Gracias por la pregunta y bien interesante. Digamos que lo que expliqué al principio, cuando uno dice éxito, uno lo ve como un nivel muy superficial y por eso el éxito superficial o externo es el que primero hablábamos que era el tener plata, relaciones y salud. En la parte espiritual ya viene la parte de paz interior. En la parte de paz interior es lo que digamos siempre uno quisiera y este método lo que dice es para tú lograr paz con todo lo que tú haces o satisfacción tú siempre tienes que ver a los demás pensar en los demás como uno, pensar en los demás, ayudar en los demás. Si tú tienes mucha plata, la plata muchas veces y el dinero en sí mismo no es bueno ni malo, como te decía, pero si tú lo usas de una manera en el que tienes lo justo para ti o lo normal, para darte una vida normal y ese dinero extra lo puedes dedicar a tú mismo hacer proyectos para ayudar a los demás. Eso te va empezando a ayudar en tu vida espiritual, te va generando paz y este método y aquí en el libro también explica ya para adentrarnos un poco más en varias prácticas que son, hay una que son meditaciones en las que tú tienes y debes poder tener claridad en los momentos fuertes que tienes en el día a día, en la vida de negocios y en tu familia. Eso te lo da la meditación y si tú tienes un nivel de espiritualidad un poco más alto vas a poder manejar mucho mejor esas situaciones. Pero digamos que para no irnos, pues porque hay muchos niveles de profundidad que podemos ir yendo, lo básico es que tú en tu vida cuando ya trabajes y hagas cosas puedas mirar para atrás y puedas decir, oiga, si fue chévere lo que hice, si le traje beneficio a las personas con que trabajé, si le estoy dejando algo bueno a este mundo, esa es como la parte del que habla el libro. No sé si era por ahí la pregunta, Marta. María. María, perdón. No, no, muy bien, estoy de acuerdo. Para mí es importante que las personas comprendan que no hay fragmentación, que no hay una vida material y una vida espiritual, ¿sabes? Que es lo que siento muy en resonancia con todo lo que estás diciendo, sino que justamente en el ejercicio de nuestra materia estamos expresando profundamente nuestro espíritu. No son excluyentes, no es una visión que viene muy desde la iglesia cristiana, donde todo esto que es el cuerpo, todo esto que es el físico, todo esto que es el dinero, va como en contravía con este mundo de las ideas platónicas, sino por el contrario, desde lo que promovemos con el tantra, todo es absolutamente sagrado. Sí, así es. Y genera unas, incluso, para tú generar ideas, innovación, creatividad, de una manera mucho más fluida, para poder ayudar a tu empresa, a tu negocio, a tu familia, tú necesitas toda esa energía que estás hablando. Y para generarla, pues tienes que trabajar una serie de, ya a nivel más profundo, pues tienes que generar todo ese, digamos que flujo de energía que va por tu columna, a través de varias técnicas, yoga, por ejemplo, meditaciones y todo eso, eso te va a ayudar. Y entonces ahí es cuando uno dice, sí sirve. Es que a mí... Sí sirve para la vida normal, no solamente es estar pensando, sirve para muchas cosas. María, es que ¿sabes qué estaba pensando yo? Es como la doble vía en la cual estamos aquí en una intersección entre los dos mundos. Desde el mundo de los negocios, a veces, y el lenguaje un poco de Juan Camilo es, pues tengo que contar este cuento, pero ojalá no suene por allá como muy loco, muy espiritualoide o algo así. Entonces tú lo tienes muy aterrizado como a personas que de pronto nunca se han acercado a una práctica espiritual. Y nosotros venimos desde el mundo de los que hemos ido muy profundo en lo espiritual y a veces nos perdemos en la manifestación en el mundo 3D. Entonces estamos aquí hablando de una intersección y no hay fragmentación, porque en el tantra todo es sagrado. La abundancia es nuestro estado natural, como yo decía, y por eso te invité, porque me pareció divino que haya una persona, pues primero con este grado tan alto en el mundo tibetano, Geshe, pero que adicionalmente sea un nombre de negocios que haya manifestado millones y millones de dólares y que esté hablando de las enseñanzas de Buda. Entonces, ese es el programa de hoy, María. Ya, perfecto. Eso es, y me hubiese encantado estar con ustedes. Por ahora ya los dejo. Que sigan llenando de inspiración a las personas que los están escuchando y le doy las gracias a Juan. Gracias a ti, María. Después nos conoceremos. Un abrazo muy, muy grande. Entonces, Juan Camilo, resulta que las personas nos estuvieron manifestando los problemas que tienen, y valga la redundancia, manifestar los problemas que tienen para manifestar en la vida, porque muchas veces de verdad, y era lo que planteaba, nos dedicamos a estas prácticas, entonces yo medito y yo hago y yo llevo no sé cuántos años haciendo diferentes tipos de herramientas, etcétera, y resulta que mi vida, mi vida profesional y mi vida labor económica no está en el nivel que yo quiero. Entonces yo les decía, bueno, ¿ustedes cuál creen que es el problema que tenemos para manifestar? Y yo siempre me confieso, cuando yo arranco una pregunta para hacer que los demás contesten y de pronto vayan bien profundo, casi siempre me confieso. Para mí, la autocrítica y el poder de mi voz interior diciéndome esas voces de pronto de no merecimiento, o este tipo de cosas que son muy primales, hacen que mi trabajo todo el tiempo sea el amor propio. Y la gente aquí que me conoce un poco sabe que esa es una bandera, y por eso trabajo en una plataforma de amor consciente, porque la base es el amor propio. Entonces para mí, lo que me aleja de manifestar es la autocrítica y esas voces. Para Ana, es la falta de voluntad. Para María Patricia, es el miedo lo que me paraliza. Angie, lo que me paraliza es el temor a que los demás me juzguen, no cumplir con el éxito que los demás esperan de mí. Cristín nos decía, ella está en Ecuador. Yo creo que la falta de confianza, que muchas veces le encuentro alguna cosa que quizá podría estar mejor y que no es suficiente, o sea, ese no sentir que algo sea suficiente. Otra, Clarena nos decía, lo que más se me dificulta es la confianza en mi poder personal en cuanto a acciones que tienen que ver con mi ser auténtico. Dios le preguntaba, ¿qué te aleja de lo que quieres? El querer agradar, agradar a las personas. El querer agradar a las personas que me representan una figura de poder. Esa es otra. Erika Ocampo nos decía por acá en el Facebook, hola Erika, el miedo al fracaso y la inconstancia. Camila nos decía, la aceptación de que no somos perfectos, con tantos roles que cumplo, siento que quedo debiendo en varios de ellos y eso me hace alejarme de lo que realmente quiero. Paz. Ella nombró paz. Liliana nos decía, lo que se me dificulta manifestar es una relación de pareja en la que yo me sienta segura siendo yo misma y me dé el permiso de recibir. Lo que me aleja de lo que quiero es la expectativa, el miedo a perder mi identidad, la falta de seguridad y reconocimiento de mí misma. Bueno, y seguramente otras cosas entre las que está juzgarme en exceso. Y Laia nos decía, se me ha dificultado manifestar pareja antes porque lo hacía desde la necesidad y la carencia y ahora porque no sé bien qué quiero o qué ofrezco. ¿Qué me aleja de lo que realmente quiero? La falta de claridad en mis objetivos y también que quiero muchas cosas y el tiempo y el cuerpo son solo uno. Y se ríe. A mí lo que me encantó de hacer estas preguntas es que hace que la gente entre en un espacio de autorreflexión. Pero mira que hay unas cosas comunes, ¿no? Sí, yo creo que aquí podemos, lo que yo veo es que uno siempre debe partir en las metas. Las metas claras. Este método funciona al contrario. Uno siempre trata de, normalmente en la vida uno estudia, trabaja y uno va como para adelante y espera que se leen las cosas. Aquí en este sistema, tú primero tienes que estar muy claro con lo que quieres lograr. Digamos que el resultado final y después te retrocedes y dices, bueno, para lograr este resultado, ¿qué debo sembrar? Es como la, piensa en jardinería. Si tú quieres tener un jardín con X o Y planta organizada de X o Y manera, tú dices dónde tienes que sembrar las semillas, cómo lo tienes que cuidar, cuántos días le tienes que echar agua, etcétera, porque sabes que ahí vas a tener el resultado de tu palma o de lo que quisiste sembrar. Aquí es lo mismo. Tú primero, defines qué quieres. Ahora, el problema es que mucha gente dice, pero es que yo no sé qué quiero. No, y la verdad es que, seamos honestos, muchas veces no sabemos qué queremos. Exacto, si uno no sabe lo que quiere, pues, ¿qué toca hacer? Ayudar a alguien a encontrar qué quiere. No, y por eso es que toca meditar e ir adentro. Sí, exacto, pero entonces si tú tienes una amiga que no sabe qué quiere y la empiezas a acompañar, a investigar con ella, cómo haces para saber qué quieres, ir a cursos, lo que sea, tú la estás ayudando para que ella se dé cuenta que quiera. Y cuando tú estás ayudando a esa otra persona, tú te vas a dar cuenta qué es lo que tú quieres, porque estás sembrando primero en otra persona. O sea, la única manera que funciona este método es con otro ser humano. Tú no puedes hacer funcionar este método solo. Solo. El único sitio donde tú puedes sembrar una impresión es en un ser humano. Ok. Entonces tú tienes que buscar a alguien y acompañarlo a saber qué quiere, en ese caso. Si tú ya sabes qué quieres, entonces tú dices, bueno, yo quiero una pareja, por decirte algo, un ejemplo. Sí, varios nombraron pareja. Exacto, si uno quiere una pareja, uno que está buscando realmente compañía. Entonces, si uno está buscando compañía, uno tiene que empezar a dar compañía a otra persona, a alguien que esté solo. Ojo, la clave, dar compañía a otra persona como primer paso. Pero si ves que es lógico, es que esto es como muy lógico. Y mira que yo estaba un poco, pues no sé si equivocado, yo pensaba, pues darme compañía a mí misma primero. Si yo no soy buena compañía, ¿cómo va a acompañar a otra persona? Sí, esa es la otra, sí, que uno siempre tiene que primero tenerlo uno para poderlo dar a los demás. Eso es, digamos, que lo normal como uno siempre lo ha visto. Exacto, pero aquí es, si yo quiero compañía, primero yo tengo que dar compañía a otro. Entonces, tengo que buscar a alguien que esté muy solo y darle compañía. Pero no tiene que ser una pareja. Puede ser una persona a la tercera edad, puede ser una persona que esté presa en la cárcel, puede ser alguien que esté solo, una persona que, un niño que se la pase solo, huérfano, alguien así. Sí, porque tú das compañía y practicas los cuatro pasos para que el día de la compañía solamente es la semilla. Te faltan los otros tres pasos, que es cómo hacer que esa semilla madure rápido, para que el día menos pensado tú estés ahí, en un parqueadero, te rayen el carro y esa persona era tu pareja. Y se baja uno a insultarlo y resulta que será. Algo así, así funciona. Pero es muy lógico, digamos que muchas veces uno habla de esto y dice, pero es que tiene toda la lógica del mundo. Es tan simple y tan lógico que la gente no tiene la disciplina y la constancia para hacerlo. Ahí también radica el problema, porque es como cuando tú vas a tocar piano. Es rico tocar piano, pero para tocar piano hay que estudiar, tomar clases y ser constante para tú después finalmente poder sacar una canción. Entonces, muchas personas, o en el gimnasio, el otro ejemplo es el gimnasio, la gente se mete al gimnasio y cree que a los 15 días ya va a tener el músculo formado. Por lo menos un año y con una disciplina de todas las semanas de estarlo haciendo. Este método funciona exactamente igual. Es lo mismo. De acuerdo. O sea, es que no tiene ningún tipo de misterio. Me dio mucha risa porque pagué el gimnasio y no he ido, ¿no? Entonces mañana voy a ir a reclamar por qué no está funcionando. Exactamente. Entonces la gente dice, es que eso no sirve para nada el gimnasio. No, es que el que no sirve para nada es uno que no hace el ejercicio. De hecho, en el libro literalmente hay una parte en la que el autor te dice como, si no tienes la dedicación de un jugador de golf o de un pianista, suelta el libro ya mismo. Interesantísimo eso. Porque mucha gente le ha pasado a él que él da una conferencia, un curso y al año le dice a la gente, oiga, es que su método no me sirvió. No me sirvió. Y usted me garantizó que iba a servir. Entonces él le pregunta y le dice, bueno, ¿y hizo esto? ¿Todas las semanas? Ah, no, cada mes, mes y medio que se me olvidó hacer este paso. Claro, si no hizo el paso que le dijo el señor Geshe Michael Roach para que cumpliera su resultado, pues no se le va a dar. Es que eso lo decía hasta Albert Einstein. Eso no es ni siquiera algo de aquí espiritual. Si quieres cambiar tus resultados, tienes que cambiar las cosas que haces. La forma en la que haces las cosas. ¿Sabes que creo que nos estamos saltando un pedazo muy importante? Porque en el Sutra del Diamante hay una conversación entre Buda y su discípulo Subhuti. ¿Cómo se pronuncia? Subhuti. Subhuti. Ok. Y todas las ideas que estamos comentando aquí con Juan Camilo y que son una serie de conocimientos que él expresa en un curso que dicta, vienen de la conversación entre Buda y Subhuti. Y, por ejemplo, había algo muy importante que me gustó en el libro y era que nombraba literalmente que tal vez la proclamación más famosa que haya salido de la boca de un sabio budista acerca de las correlaciones, que ahorita te voy a pedir que me cuentes un poquito de correlaciones, fue de un maestro hindú llamado Nagarjuna, que tiene un libro que se llama Cadena de Joyas Preciosas, escrito hace 18 siglos. Hace poquito. Hace poquito. Y este hombre decía siete cosas muy sencillas que eran la clave de todo. Las impresiones más deseables para sembrar en nuestras mentes son dar, ética, paciencia, esfuerzo, concentración, sabiduría y compasión. Y a mí lo que más me llama la atención de esto es que tú das por sentado que entiendes los conceptos, pero él los explica de una manera muy bonita. Entonces, mira, como dar es lo que hemos estado hablando y es la base que tú has dicho, es la número uno. Dar es dar a otros de lo que tienes. De acuerdo. La ética es hacer el bien a otros. Y uno dice, lo tomo por sentado y es como obvio. Pero mira, paciencia es haber abandonado todo sentimiento de ira. A mí ese, wow. Ahí esa paciencia, digamos que ahí la palabra en tibetano es mucho más amplia de la que conocemos nosotros. Allá paciencia es que tú no te pongas bravo por absolutamente nada. Por nada. O, sí, porque aquí es paciencia, es que yo voy a tener paciencia. No, aquí en este, en este, es que quiero dar esa claridad porque tú le diste paciencia. Entonces la gente va a decir que es paciencia, paciencia en este libro y como ellos lo entienden, paciencia es que tú no te debes, pues no es, no te debe dar mal genio absolutamente nada. Que se te cerró el taxista en el trancón, entonces tú, en lugar de bajar la ventana y gritarle lo que todo el mundo le grita. ¿A qué iba a ser el amor de mi vida? No sabemos. Tienes la paciencia, es que tú no te pones bravo con esa persona. Ok. ¿Listo? Y bueno, y después habla esfuerzo. Esta me encantó. Porque esfuerzo siempre lo hemos pensado como que hay que hacer algo. Esfuerzo es la dicha que aumenta todo lo bueno. Y ahí viene lo que acá estábamos hablando. Esa disciplina. Y por eso él decía, suelte el libro si usted no va a hacer las cosas. Y a meterle un esfuerzo. Si uno quiere un resultado, uno tiene que hacer un esfuerzo como todo en la vida. Si alguien quiere aprender a jugar algo, tiene que hacer un esfuerzo. Si alguien quiere aprender a tocar un instrumento, tiene que hacer un esfuerzo, etc. Pero me encantó que lo defina como dicha. La dicha que atrae todo lo bueno. Exactamente. Máte la connotación tan positiva. La concentración ha de ser unipuntual, libre de malos pensamientos. Entonces ahí, ¿en concentración? Es muy importante aquí concentración. Se refiere a lo que nos da la meditación y esas prácticas en las que debemos tener esos momentos de silencio casi que a diario para que nuestra mente esté totalmente clara y sepa cuándo viene un pensamiento que no es correcto. Ok. Y ese pensamiento es una semilla. Una semilla. Una impresión. Sí. Bueno, y dice, la sabiduría decide lo que realmente es verdad, que es esto que estamos hablando. Sí. Pero lo más bonito y me encantó, porque desde el tantra la compasión es el estado más elevado del amor. Sí. Así siempre lo vengo entendiendo yo de una manera romántica que yo tengo. Y aquí me dicen, la compasión es una especie de inteligencia elevada mezclada con un profundo amor por todos los seres vivos. Pero la inteligencia me encantó. Claro, es como si tú hicieras una meditación muy profunda y te das cuenta que absolutamente todas las personas que están a tu alrededor, la gente siempre comienza con su familia, mis padres, mis hijos, que son los que ama. Pero si tú empiezas a expandir a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros, a tus mascotas, a tus animales, y empiezas a expandir absolutamente tu ciudad. A la tierra, que ayer era el Día de la Tierra. Eso, si tú pudieras generar amor o amar a todos esos niveles, eso es lo que dice acá, que sería la compasión. Porque no le harías absolutamente daño, primero daño a nadie, y si alguien estuviera sufriendo, tú quisieras que esa persona no sufriera, tú quisieras coger a esa persona y decirle, venga, no sufra por esto, venga la acompaño. Eso es la verdadera compasión. Una madre Teresa de Calcuta, me imagino, algo así, tiene una compasión inmensa. Sí, pero no hay que ir tan lejos, ¿no? Es el nivel más amplio del amor. Sí, pero digamos que tú, y aquí digamos en este libro, y como lo volvemos a tocar, si tú tuvieras esa compasión por las personas con que trabajas, primero con tu familia y con las personas con que trabajas, con las que estás en el día a día, ya ganaríamos mucho. Porque normalmente uno tiene su límite hasta donde llega uno, ¿no? Sí. La piel de uno es el límite. Aquí ya la piel de uno no sería el límite. Esa piel, esa línea que nos caracteriza a todos, en lo que esto es mío, este es mi cuerpo y esto es mi enfermedad y esto es lo que me pasa a mí y los demás, chao. No hay fragmentación. Si esa línea se expandiera, es lo que está diciendo esa frase. Claro. Si cada frase de esas pudiéramos quedarnos acá. Y es que todo este trabajo finalmente que hacemos es para llegar a ser uno con el todo. Exactamente. Es para fundirme. Esa frase última es exactamente eso. Está totalmente de acuerdo con lo que ustedes me estaban diciendo y la no fragmentación. Claro que sí. Y bueno, Juan Camilo, para llegar como a unas conclusiones, Sí. Quiero que hablemos de estas que tenía Michael Roach en su libro El tallador de diamantes. La primera, ponle cuidado, para verte que te vaya bien en los negocios y verte prosperar financieramente, siembra impresiones en tu subconsciente manteniendo un estado mental de generosidad. Sí. Es bien exigente además y te cuento personalmente que ha sido uno de los temas que más me ha costado a mí trabajar en la vida. La generosidad. La generosidad. ¿Y por qué? Pues porque nunca, no sé, como que nunca recibí esa cultura de ser generoso. Es que nosotros tenemos un chip que es lo mío, es mío, yo primero. Y poco a poco pues me ha tocado trabajarlo y todos tenemos mucho que trabajar. El que se pare aquí y diga que no tiene nada que trabajar, pues no debería estar ni aquí en este planeta en este momento. Pero digamos que esa es la primera, imagínate, si quieres que el avión o viene en los negocios debe ser generoso. Generoso de verdad, auténticamente. Y en más de un negocio a mí me fue mal. Que no se apose. En más de un negocio a mí me fue mal. Y me acabo de dar cuenta. Pues me acabo de dar cuenta. Qué bien, ¿eh? Mira la otra. Para verte en un mundo que es generalmente muy feliz, siembra impresiones en tu subconsciente manteniendo un estilo de vida muy ético. De acuerdo. O sea, la ética trae felicidad. Y la ética en todo lo que haces. Porque te voy a dar un ejemplo que me pasó. Digamos que la gente dice yo soy ético porque no robo. Entonces no, yo no voy al supermercado y me robo la caja de leche que va a tomar. Es que eso nunca lo hace uno. Pero uno muchas veces irrespeta la propiedad privada de otros. Ok. Por ejemplo, ahorita en Semana Santa estuve en una casa en Girardot. Que nunca la alquilan, la han alquilado tres veces. Me puse a hablar con la empleada de la casa y me decía, no, es que las personas que alquilaron la casa la vez pasada en diciembre cogían los cojines de la sala de la casa, que eran unos cojines divinos, y los echaban a la piscina para jugar. Entonces uno dice, y entonces ella le reclamó la empleada y le dijeron, no, es que estamos pagando y vamos a hacer lo que queramos con lo que hay en la casa. Oh, por Dios. Eso es un irrespeto a la propiedad privada que ellos creen y se dan el derecho, las personas que estaban allá, porque estaban pagando un arriendo diario que imagino que era costoso. Y entonces ellos se creyeron con el derecho de irrespetar esa propiedad privada, ese cojín no era de ellos y lo estaban dañando. Entonces después, no están robando, pero esa persona está sembrando una mala, no está haciendo algo ético. Y eso le va a producir algo de infelicidad en algo después. Y la ética no es solo cuando me están mirando. La ética es cuando yo estoy solo y yo puedo tener la tranquilidad que yo estoy portándome como yo considero que es ético. Porque no se trata, no es moral de mal o bien. Nosotros siempre, yo creo que en todos los programas hablamos de eso. El tantra no divide entre mal y bien, sencillamente ética. Eso trae felicidad. Otro que dice es, para verte como un líder tanto en tu vida personal como en los negocios, siembra semillas en tu subconsciente, regocijándote en las acciones constructivas y las acciones que son de ayuda. ¿Con qué resuenas, no? Eso yo creo que es de lo más importante y cuando uno está a cargo de personas, uno debe practicar eso. Y es un reto diario, cómo ser constructivo. Y cómo ser constructivo es que tú, como tú eres el líder, tú no pienses en ti para brillar. Tu labor como líder es hacer que los demás brillen, que los demás progresen, que los demás ganen más que tú. O que ganen. Que finalmente eso, pues te va a llegar a ti. Pero tú no lo hagas, como dije al principio del programa, tú no lo hagas porque tú estás pensando que tú te vas a haber beneficiado de eso. Aquí dice, para ver tu líder en tu vida, en las acciones constructivas y las acciones que son de ayuda. Esa es la palabra clave. Si tú realmente piensas en cómo ayudar a los demás, que tengan unas mejores condiciones de vida en su vida. No siquiera en la oficina, en su vida personal. Te cuentan un problema, si tienen un hijo enfermo, lo que sea. Y tú lo ayudas con ese hijo. Mire, yo conozco un médico, lo voy a sacar a una cita con este médico, lo voy a decir que lo atienda a un mejor costo. Pero eso es ayudar. Un placer de ayudar. Como líder. Claro que sí. Ahora, para verte como alguien que es capaz de concentrar su mente constantemente, siembra impresiones en tu subconsciente practicando profundos estados de concentración o de meditación. Ya lo habíamos dicho. ¿Te acuerdas? Más claro. Si tú estés, concentras. Porque yo conozco algunos, yo en mi inicio de vida tántrica, cuesta meditar, cuesta tener una práctica diaria. Entonces hay que mantenerse muy constante con la meditación. Incluso las personas que yo les hablo, muchas dicen que eso es una pérdida de tiempo. Con todo el trabajo que tengo que hacer yo ir meditando, estar en silencio ahí. Y lo que no se dan cuenta es que esa meditación, finalmente, si tiene una propuesta que hacer o una idea que pensar, esa meditación va a ser que esa propuesta que va a hacer, va a ser la no en media hora, sino en diez minutos. Porque la mente va a estar concentrada. O se le va a ocurrir algo, o se le va a ocurrir algo cuando esté enfrente de un cliente, se va a ocurrir algo que no se le hubiera ocurrido si no hubiera meditado. Eso es importantísimo. Dice, para verte libre de un mundo donde las cosas no funcionan de la manera como quieres, siembra semillas en tu subconsciente aprendiendo los principios del potencial oculto y las impresiones mentales. Por eso ya estamos en las conclusiones. Exacto, y esa conclusión es una de las cosas que se enseñan acá, y es que en nuestro mundo las cosas a veces funcionan y a veces no funcionan. Si tú ves, casi todo es así. A veces funciona ir al gimnasio, a veces no funciona. O a este le funciona y a este no. Exacto, a veces funciona la aspirina, pero a mí no me funciona la aspirina, me funciona ibuprofeno. O sea, a veces sí, a veces no. A veces funciona este cliente, a veces no funciona. Pero esto que acabas tú de leer es que si tú entiendes bien los principios del potencial oculto y las impresiones mentales, siempre va a funcionar. Hay dos personas que invierten en el mismo proyecto inmobiliario, y una le va bien y a otra le va mal. Entonces, ¿qué está haciendo la que le va bien? Está viendo, está haciendo, está sembrando y está haciendo unas impresiones mentales diferentes al que le va mal. Yo estoy feliz porque hoy 23 de abril es el día del libro, y todo el programa estamos hablando de las enseñanzas del libro El tallador de diamantes, que se los vamos a súper recomendar. En la feria del libro va a estar... Estoy en mi chat y no lo anoté aquí. Intermedio Editores es el editor del libro, Intermedio Editores, que está en uno de los pabellones de la feria del libro para que lo localicen. Allá tiene dos pabellones, está... Perdón, tiene dos stands en dos pabellones diferentes para que lo localicen. Intermedio Editores, también lo llaman a algunas personas, pues, círculo de lectores. Bueno, y el último dice, para verte obtener todo lo que siempre has deseado y ver a otros obtener todo lo que siempre han deseado, también siembra impresiones en tu subconsciente cultivando una actitud de compasión hacia otros. Y de la compasión ya hablamos. Sí, 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 ya lo hablamos. Bueno, yo quiero que tú me digas como en una frase, en una corta, ¿qué crees que es lo más importante y valioso de este conocimiento que tú nos puedes transmitir? En una frase te diría que aquí estamos diciéndote cuál es la causa real de cómo funcionan las cosas y cómo puedes obtener éxito en tu vida. Lo que acabamos de leer es lo fundamental de esto. Uno muchas veces dice, no, pero es que eso a veces, ¿será que sí me funciona? ¿O será que es que me toca tenerle fe? ¿O será que sí creo en eso? Aquí estamos hablando que te explicamos que cada vez que haces algo, que si tú eres consciente que cada vez que haces algo de una manera o dices algo o piensas, tiene una consecuencia y tú puedes llegar a tener la concentración y disciplina de hacer, decir y pensar de acuerdo a lo que quieres, vas a obtener el resultado. No tienes que, digamos que, tener una fe o una creencia. Esto es como de hacer, decir, pensar y obtener el resultado correcto. Ok, esa es la acción. Eso es simplemente así de sencillo. Lo que pasa es que muchas personas hacen, dicen y piensan y de pronto no tienen el resultado, como te decía. Y ese ha sido el problema. Entonces uno dice, no, es que yo tengo una tía que hacía tal y tal y nunca, nunca obtuvo lo que quiso y sembró para eso. Entonces aquí te decimos, claro, es que de pronto a esa persona le faltó hacer uno de los pasos que enseñamos en el que tú le echas agua a tu semilla, sol, para que pueda madurar mucho más rápido. Y es que en este mundo moderno, todo el mundo quiere todo ya, para ya. O inmediatamente. Inmediato. Tanto que lo que tú decías. Entonces uno ni siquiera se aguanta ir al gimnasio de un año porque dice, no, es que yo quiero que en 15 días ya tenga resultados. Entonces, sí, aquí es inmediato, no tan inmediato. No son 20 años, pero sí puede ser 6 meses, un año, dos años, tres meses. Depende de la meta que te pongas. Yo siempre digo que uno tiene que comenzar con metas que no sean tan, tan, tan grandes. Tienes unas metas, digamos, que uno sepa que pueden llegar a ser. Realizables. Creíbles y realizables. Bueno, y aquí vendría ya la famosa frase de smart, específica, medible, obtenible, en un tiempo. Y hacerlo. Eso es todo lo que tienes que lograrlo, digamos. Siempre que hablamos de metas, porque es lo que la gente quiere. Muchas veces la gente dice, sí, pero es que yo hago lo uno o lo otro, pero, pero ¿para qué? Yo sé que una meta es tener paz y ser feliz. Pero... Ahora hay que ir al hacer. Ojalá que si uno pudiera ir teniendo sus cosas materiales, pues pudieran ir colaborando con esa otra. No, y a mí me encantan todas las personas que nos están escuchando. Mil gracias. Mira, tenemos muchas personas conectadas. ¿Cuántas personas? Bueno, mil o miles. No, pues no sé, hay muchas aquí, pero les agradezco. Y todos tienen, algunos que reconozco, tienen una práctica espiritual juiciosa. Ah, por acá está Marcela Rodríguez preguntando. ¿Qué hacer con la procrastinación? De dejar para después. Procrastinación. Sí. No, pues es que esa... Lo primero que tienes que hacer es tener conciencia que uno cuando procrastino no le echa la culpa a las demás cosas, ¿no? Es que no puedo por X o Y. Primero hay que tener conciencia que todo, absolutamente todo, solamente viene de uno. Que si yo procrastino soy yo mismo el que no quiero, eso que estoy retrasando es porque de alguna manera yo no quiero hacerlo. Obviamente uno le, siempre la procrastinación no le echa la culpa a las demás cosas. Que es que él no me ayudó, que es que este día llovió, lo que fuera y uno se inventa. Pero realmente, si uno piensa, eso viene de uno, de aquí para allá, no de allá para acá. Entonces yo le diría, pues si uno ya tiene esa conciencia, pues puede yo creo que cambiar la procrastinación. Bueno, pues Marcia y te contestamos. Un feliz precumpleaños, Marcela Rodríguez, mañana. Y está Luisa Fernanda Galeano también diciendo gracias, gracias, gracias. Y Juan Camilo, realmente quiero darte las gracias, quiero que nos cuentes del curso que tienes el 4 de mayo. ¿Cómo se llaman? ¿Los 4 pasos para lograr ser exitoso en ventas y la vida personal? Sí, entonces sábado 4 de mayo de 8 y media a 12 de la mañana, son 3 horas, 3 horas y media. Hacemos una sesión de hora y media, un descanso y luego otra hora y media. Vamos a hacer un curso que le hemos llamado los 4 pasos para lograr ser exitoso en ventas y en tu vida personal. Porque finalmente uno tiene que vender todo lo que uno hace. Entonces digamos que es una palabra que se puede aplicar para cualquier proyecto y cualquier cosa que uno pueda hacer. Este curso, si quieres inscribirte, yo tengo una página que es www.diamondxspeakers.com Si es muy complicado el nombre, en mi cuenta de Instagram que es jcmedina999, 3 nueves, jcmedina999, ahí está la dirección de mi página. Y ahí en mi página puedes inscribirte. El curso tiene un costo de 100 mil pesos. Muy cómodo. Digamos que es muy cómodo, es un valor que mucha gente me dice que es muy bajito, pero es un valor simbólico. Es porque quiero que vaya la gente que realmente le interesa. Ahí lo que vamos a hacer en ese curso es... O sea, no hay que ser vendedor, esto sirve para todo en la vida. Sí, en la vida personal sirve para cualquiera. Inclusive vamos a tocar un poco el tema de relaciones. También te voy a decir cómo conseguir pareja, si quieres conseguir pareja. De a todas mis seguidoras. Entonces, ahí te voy a decir exactamente cuáles son los cuatro pasos para conseguir tu pareja. Tenemos casos documentados de personas que ya lo han hecho con este método. Entonces, sí funciona, sí funciona. Te vamos a decir eso y vamos a demostrar primero un corto resumen del curso. Que aquí, digamos, no pudimos explicarlo, pero hay algunas herramientas y unas explicaciones lógicas para que tú puedas entender por qué realmente uno, primero el mundo viene de ti, que absolutamente todo viene de ti y que tú puedes, de acuerdo a eso, diseñar el mundo y la realidad a tu alrededor. En la parte pareja, por ejemplo, uno puede proyectar la pareja, pero eso solamente es una parte. Porque tú puedes proyectar una pareja, pero de pronto te llega no con las cualidades que tú querías. Entonces, de pronto, si proyectas mal tu pareja, te llega una persona que, no sé, está mal financieramente, que no le gustan estos temas espirituales o estos temas de desarrollo del ser. Entonces, claro, una cosa es proyectar una pareja X y otra cosa es proyectar una pareja y con unas pequeñas acciones que vas haciendo vas a poder moldear esa pareja para que, además de que, me imagino que sea, tenga un buen aspecto físico y lo que sea, que de pronto también me gusta la parte de... Ese es mi tema. Es decir, ese tema también lo vamos a tocar. Yo creo que vamos a hacer la mitad de la conferencia, va a ser una parte de negocios y la otra mitad de relaciones. Normalmente se hacen aparte, pero como estamos comenzando, pues vamos a hacer el esfuerzo de tocar los dos temas. Esto después va a ser una parte de negocios y una parte de relaciones. Así se debería hacer, pero... Para ir profundizando poco a poco en diferentes áreas. Sí, de pronto, cuando ya tengamos un grupo más extendido acá en Colombia, ya vamos a hacer uno más profundo de negocios y uno más profundo de relaciones. Qué bien, mira, acá te están preguntando si el curso... Luisa Fernanda Galeano pregunta si vas a hacer el curso virtual porque está en Medellín. No, no lo voy a hacer virtual, pero sí tengo unas personas que... Si quieres, escríbeme, porque allá tengo dos personas que están ayudándome a organizar el curso en Medellín. Entonces la idea es ir y hacerlo. Qué bien, qué bien. Allá a Medellín. O también se pueden pegar el viajecito. Mira que a mi speed dating consciente vienen personas de Medellín, de Barranquilla. Se ha vuelto ya un tema que cuando tú tienes un interés, vas a eso. Pues Juan Camilo Medina, muchísimas gracias. Hemos tenido un programa delicioso del tallador de diamantes. Ya saben, el libro se consigue en todas las librerías. El libro está... Sí, es editado por intermedio de editores. Ellos distribuyen el libro en Panamericana, librería nacional, en la era azul. Yo también tengo algunas copias que puedo facilitar. Si alguien me escribe, también lo puedo enviar. Cobro el envío, si es a nivel nacional. El libro tiene un costo de 40 mil pesos. Ok. Pues aquí, bueno, no sé cuánto cuesta en la Panamericana y nacional, pero alrededor. Alrededor de 40 mil pesos. Sí. Es un libro increíble. A mí me dejó enamorada. Estuve en Semana Santa leyéndolo. Todavía no lo he terminado, pero me parece que el libro de verdad amerita un grupo de estudio. Yo voy a ser tu fan número uno para ir formando este grupo de estudio de seguidores de este tema tan divino. Ah, bueno, sí. Inclusive, para que sepas, en Medellín me ayudaron a crear un grupo en Facebook de estudio del tallador de diamantes y vamos a comenzar a hacer sesiones por ese grupo en Facebook. Hay una página que también se llama en Facebook, diamondxspeakers.com, bueno, no punto com. Facebook slash punto com slash diamondxspeakers. Y ahí está el grupo. Pero si al que esté interesado me puede escribir. Claro que sí, yo a través de... Hay un mail que es info o juan, juan arroba diamondxspeakers punto com. Me pueden escribir o en mi página web está también la dirección. O por el Instagram, me escriben y los incluyo en el grupo. Vamos a comenzar en este grupo a hacer sesiones, yo creo que en ocho días. E incluso la próxima semana vamos a hacer un live, también con preguntas y respuestas sobre el curso que vamos a hacer el sábado. El sábado 4 de mayo. Porque la verdad es que la idea con esto es que ustedes conozcan, que pongan, estas enseñanzas son para, venga, quiero aprender, poner en práctica y obtener resultados. Eso es todo lo que queremos. Aquí no queremos, digamos que... Quedarnos. Quedarnos y hacer una cantidad de sesiones. El que quiera pues lo va a lograr, pero no es una obligación, simplemente les damos la parte práctica, el método de los cuatro pasos y con ese método puedes manifestar, materializar y hacer. Lo que pasa es que a la gente le queda gustando, pero digamos que así funciona. Pues a mí me encanta estudiar el libro, estudiar estas enseñanzas, son divinas. Juan Camilo Medina, mil gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Esto fue Noches de Dakini. Los espero el próximo martes porque vamos a hablar de sexualidad masculina con Sam Muki Anan y Sam Kilby. Entonces los hombres siempre vienen diciendo y para nosotros, ¿qué? Para ustedes es el próximo programa de sexualidad masculina. Chao.